¿Estás en alta posición? ¿Algo? Sí, seguramente que es alta, todavía no me siento al 100%, pero bueno, voy buscando eso, voy buscando el nivel que tuve alguna vez y bueno, tratar siempre de mejorar. Pasó el primer partido de local, ahora le toca a vos también jugar acá en la provincia, ¿eso les conviene a ustedes? A nosotros nos gusta jugar acá con toda la gente, es una linda sensación la de la gente que te alienta, que te empuja y por supuesto que nos encanta, es una ventaja para nosotros.